Yo no sé si su mamá tendrá problemas, yo no sé qué hace acá. ¿Tiene problemas con mi mamá? No señor, sí, con su mamá no, tengo un problema con usted. Usted es muy canzoncito, ¿por qué no va para la casa? Porque soy prensa, estoy haciendo mi trabajo, señor. ¿Y por qué no se retira de donde estoy yo? Es mi espacio, retírese. Porque usted me llamó para... Es mi espacio, retírese, hombre, no lo quiero ver, usted es muy feo. Ahora no le puedo decir feo, ahora es bonito.